Se ha registrado desde las cuatro y media de la mañana y lo que vemos en realidad en este momento es que ya está controlado por los bomberos, pero ha sido muy dificultoso porque se trata de cuatro viviendas de material precario. Estamos hablando, por ejemplo, de madera, de paja, de adobe. Incluso una de las casitas le pertenece a un reciclador de basura y eso realmente ha hecho que las llamas se incrementen con mayor facilidad y puedan alcanzar a las viviendas contiguas, incluso amenazadas con llegar a estos edificios que vemos en pantalla, edificios de tres y cuatro pisos. Los bomberos entonces siguen haciendo estos trabajos de remoción para finalmente terminar totalmente el trabajo. Está la Policía Nacional, están los bomberos, está incluso el municipio de Lima, están personal de fiscalización, pero ¿cuál es el detalle, Nicolás? Todo este lugar ha sido cercado. Vamos a avanzar hacia la intersección porque lo que yo te quiero contar es a través de las imágenes de mi compañero Iván Ahumada, el recorrido que han tenido que hacer los bomberos y las dificultades a las que se han tenido que enfrentar. Una de las dificultades ya era que una de las viviendas tenga este material reciclado, lo cual ha hecho que las llamas se incrementen con facilidad. Mira tú en la esquina, este es Enrique Meis en intersección con el Girón Pacasmayo. Lo que encontramos es este tremendo desmonte, tremendo desmonte que ya también se ha convertido en basura. Disculpe un ratito, por favor. Este desmonte que realmente ha bloqueado la vía, ha bloqueado la vía para que los bomberos puedan ingresar rápidamente y atender esta emergencia. Pero este desmonte tiene detrás una historia, por decirlo de alguna manera. Vamos a entrevistar a una de las vecinas mientras nos va contando. Señora Edith, muy buenos días. Ya hemos conversado con usted, pero estamos en vivo, ¿no? Este incendio a cuatro y media de la mañana ha afectado a cuatro viviendas, cuatro familias aparentemente, no hay víctimas mortales. Pero este desmonte también, de alguna manera, ha bloqueado la vía a los bomberos. Sí, obvio, señorita, obvio. Los bomberos, acá a lo que yo he estado escuchando, dijeron, date vuelta por tal sitio, entra por tal sitio. ¿Por qué? Porque al venir los bomberos por la avenida Argentina tienen acceso para poder entrar a esta calle que es Pacasmayo. Lamentablemente, como hay este desmonte, han tenido que decirles, no, entra por tal sitio, por tal sitio. Y hasta que los bomberos lleguen a buscar una entrada, el incendio se propaga, señorita. Por eso es que el incendio se ha propagado para la otra casa, hasta que lleguen a encontrar. Este desmonte, ¿hace cuánto tiempo está aquí, señor Edith? Mira, la obra empezó entre noviembre, noviembre, diciembre, si no me equivoco, del año pasado. ¿Obra de quién? Obra de la Municipalidad de Lima por mejoramiento de las pistas. Se ha dicho, mejoramiento de las pistas, áreas verdes, han hecho esta obra. ¿Desde noviembre del año pasado? Claro, se supone porque hay un, a lo que yo he leído en el WhatsApp de lo que hay del grupo, de todo el cuadrante, ha habido quejas. La obra ha sido para tal fecha, se cumplió tal fecha y dijeron no, se propagó para otra fecha. Llega esa fecha y nada, señorita, actualmente está más de un año, se desmonte. Y aparte, por ejemplo, hoy día hemos sido testigos cómo ha bloqueado el acceso rápido a los bomberos. ¿Qué otro escenario ha provocado, por ejemplo? Mira, señorita, acá hay bastante delincuencia. Lamentablemente, ahora están las delincuencias esas de las motorizadas. ¿Un motorizado? Claro, ha habido persecución. La moto ingresó por acá y acá hay una entrada que facilita. ¿Dónde exactamente señala? Esta es una entrada que facilita a las motos. O sea, en plena persecución usted me está diciendo que los raqueteros lograron... Ellos han entrado por acá, lamentablemente los patrulleros se tienen que quedar estancados. ¿Por dónde van a ingresar? Los patrulleros se salen con su gusto y se van. Pero lo que vemos es que la pista ya está terminada, ¿no? Aparentemente vemos el fondo. La pista está al 90% terminada. ¿Y por qué está este desmonte acá? Este desmonte es lo que deberían recogerlo, han debido recogerlo hace muchísimo tiempo. Han esperado que haya este incendio que ha afectado las dos casas de mi vecina al 100% para que mañana mismo de repente van a venir o de repente en la tarde vengan a la municipalidad, recojan para que se laven las manos. Ya recogimos. No, señorita, eso ha debido de recogerlo desde hace muchísimo tiempo. ¿Para qué? Para que no haya... Para que haya podido entrar los bomberos y haya podido apagar el incendio de mi vecina, que lamentablemente han perdido todo. Necesitamos ayuda ahora. No, una están acá, las otras están para allá. Allá está mi vecina Paula con su esposo Palermo, que son unas familias numerosas. Acá tengo a mi vecina que son Janet, con sus hijos que también son unas familias numerosas, que ellos han perdido a totalidad, al 100%. Vamos a ir con la familia. Nicolás, esta información en vivo continúa en desarrollo. Justamente vemos a una de las familias afectadas, están con los efectivos policiales. Ayuda para las vecinas que han sido afectadas, por favor. Ayuda porque una de mis vecinas están al 100% prácticamente sin nada. Tienen sus hijos pequeños que van al colegio, no tienen cuadernos, no tienen ropa prácticamente, todos han perdido. Ahora, por otra parte también, señorita... ¿Es un reciclador aquí, es lo que me indican los vecinos? No, ha habido un fumón que lamentablemente, como usted dice, no hay seguridad ciudadana. Hay fumones allá al rincón. ¿La municipalidad viene a limpiar, a inspeccionar? No, señorita. Por eso es que acá se habían colocado dos fumones. ¿Es la primera vez que se genera un incendio aquí, señor Edith? De esa magnitud, sí. Ah, pero ha habido otros... Ha habido ya otro tipo de incendios años anteriores. Pero, ¿qué nos perjudica, señorita? En no poder tener agua ni desagüe. Nosotros no tenemos agua ni desagüe propio. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido agua propia, al menos con un baldecito hubiésemos ayudado a mi vecina a apagar el incendio. Nosotros tenemos pilón. ¿Hasta que abran el pilón? Imagínense. Hasta que abran el pilón, el incendio se alza, se avanzó. No tenemos... En este momento llega el área de la gestión de riesgos de desastres de la Municipalidad de Lima. Está llegando en este momento justamente a inspeccionar este lugar. Es un dato muy importante porque justamente la señora Edith también nos contaba que el municipio continúa desarrollando estos trabajos. Y esta sección, esta área, acá, a llegar aquí a la zona. Dígame, señorita. Señorita, pedimos ayuda a la municipalidad para que nos facilite a nosotros poder obtener agua, que es lo más principal, señorita, agua y desagüe. Nosotros tenemos un pilón. De ese pilón cargamos todos los días agua. Con nuestros baldecitos, con nuestras tinitas, cargamos agua. Ahora, como yo le digo hace un momento, si nosotros hubiésemos tenido agua propia en nuestras casas, a nuestra vecina le hubiésemos ayudado al menos a apagar el incendio. No tenemos... Señora, señora Edith, en el estado, bueno, vemos acá unas escaleras, pero acá la vuelta a la esquina, ¿no? Esto es una especie de quinta, quinta, creo. Claro, esta es una quinta, señorita, que tiene más de 100 años. Esta quinta tiene más de 100 años. Han habido personas mayores ya que han nacido acá. Y hasta esa fecha, imagínate, tantos años viviendo acá, no tenemos agua ni desagüe. Pedimos ayuda en ese aspecto a la municipalidad, para que no ocurra otra desgracia. De un pilón no hay fuerza para poder jalar la manguera y para ayudarla a nuestra vecina. Vamos a transmitir, señora Edith. Por favor, ayuda en ese aspecto, señorita. Bien, Nicolás, mientras la familia continúa con los efectivos brindando los datos necesarios después de este incendio, que lamentablemente arrasó con cuatro viviendas, ya lo veníamos indicando, detallando, que se trata de viviendas en realidad precarias, ¿no? Ahí vemos claramente, de madera, también, bueno, de esta vivienda, de este reciclador, ¿no? O sea, este material definitivamente hace que el fuego se incremente con más fuerza. Y vemos total humareda que sigue saliendo de las viviendas, ¿no? Porque esto puede, de alguna manera, reavivarse. Siguen, entonces, los bomberos aquí realizando estos trabajos desde las cuatro y media de la mañana. En realidad, Nicolás, son varios puntos, ¿no?, que en conjunto, ¿no?, en contra. Y son los elementos o ingredientes necesarios para que pueda provocarse finalmente un desastre. Estamos hablando, por ejemplo, de una vivienda con material inflamable en una zona donde es bastante usada por los vecinos. Este es un asentamiento humano, asentamiento humano Enrique Meis. Algunos vecinos también se quejan por el hecho de que exista una casita donde haya tanto material inflamable por parte de esta persona recicladora. Y no es la primera vez que se registra un hecho así, ya lo veníamos indicando a través del testimonio de la vecina Edith. Y agregado a esta situación, el desmonte que está en esta intersección, según el testimonio de los vecinos, desde el año pasado. Pero estas obras de mejoramiento, este desmonte que no solamente ha afectado hoy día el acceso a los bomberos hasta este punto. Este desmonte que también representa un peligro en cuanto a seguridad ciudadana, porque según el testimonio de las vecinas, como hemos escuchado, también esto impide que las autoridades muchas veces detengan o atrapen a los delincuentes por esta zona que es peligrosa. No sé si tienes alguna consulta, Nicolás, en estudios. Más que consulta es la reflexión, Carla, porque ya esto en la labor periodística, Carla, lo has visto, ¿verdad? Hay material reciclable, desmonte basura en las calles, se obstruyen las vías, en otros distritos se ponen rejas y, claro, cuando los bomberos quieren actuar no pueden, no llegan al lugar del siniestro. Aquí ha podido ocurrir algo peor, todavía no se registran víctimas que lamentar. Pero sí es recurrente la denuncia de los vecinos con hechos de este tipo. Aquí toda la responsabilidad, absolutamente toda, estás en el cercado de Lima, ¿verdad, Carla? Tiene que ver con el alcalde. Pasa ahí y pasa en distintos distritos de Lima y del país que permiten esto, el desorden, el...